Se va a hablar mucho de esto. No sé por qué se me ocurrió a alguien. ¿De qué canal? Ella me llamó esta mañana. Ay, ¿jugamos? ¿Te tiramos nombres? Y podés contarlo, me dijo. Ay, qué bien. Ya podés contarlo, me dijo. ¿Enigmático? Porque en este caso no es un embarazo, sino que es una adopción. Ay, qué hermoso. Hace mucho tiempo que quiere ser mamá con su marido. Sí. Adopción. Adopción. No bien te subrogar. Adopción. No, adopción. Perfecto. ¿La primera opción que tiene? Sí, sí. Que quieren, ella quiere ser mamá, ellos quieren ser papá juntos. Están casados ya hace un tiempo y se va a convertir en mamá Lizzie Tagliani. Ay, Lizzie. Así que le mandamos un beso desde acá a Lizzie. Me encanta, me encanta. A todo el mundo le gusta esta noticia, por eso queríamos compartirlo. Hoy me llamó y me dijo ya podés contarlo. Comenzó la vinculación. Ay, me muero de amor, que es un momento muy particular para los padres adoptivos, que viene después de mucho tiempo de espera, porque hay muchos, ya hemos hablado muchas veces acá de adopción, hay muchos procesos. En este caso, por la confidencialidad que existe y obviamente para preservar la identidad del menor. En este caso no se puede dar muchos datos, sí les puedo contar que está en la primera franja hasta los seis años, es un chico chico, porque bueno, en el caso de Muscari adoptó un chico ya adolescente, que a veces facilita también los tiempos, porque lamentablemente nadie quiere adoptar o la mayoría no quiere adoptar ni chicos grandes ni hermanos, porque hay muchos grupos de hermanos que fueron abandonados por sus padres y nadie los adopta. Esta es la realidad, por eso lo felicitamos a Muscari también en su momento, que adoptó un chico ya adolescente, creo que tiene 14, 15, el hijo de José. Entonces, en este caso Lizy y Sebastián empezaron la vinculación, obviamente con asistentes pedagógicos, con todo lo que implica esto, se empiezan a reunir con el niño o niña, ya lo contará Lizy y Sebastián cuando tengan ganas, y empiezan a tener las primeras entrevistas. Es el paso, el camino a la adopción definitiva, porque lleva todo un tiempo, ellos habían anotado, si no me falla la memoria, el año pasado. Y bueno, y esta mañana me escribió y me dijo, hoy empezamos, hoy empezamos la vinculación con la criatura, estamos felices, aún no podemos decir ni mostrar absolutamente nada. Te lo quería contar porque seguramente mañana lo voy a publicar en mis redes. Quiere dar la noticia también porque, bueno, ella sabe que es Lizy Tagliani y que obviamente se filtra en 321 y mucha gente que tiene que ver con la justicia. Bueno, la vio, conoce el proceso, están los expedientes, tenía miedo que se sepa por otro, así que me dijo, podés contarlo, que estamos felices. Qué hermoso. ¿Qué más me dijo de lo que puedo contar? Le derivó la charla en un montón de situaciones, ¿no? Empezó la vinculación, falta todavía la audiencia judicial para ver cómo sigue el tema. No tengo la guarda todavía, por eso quiere ser prudente, solo el juez puede dar la guarda, me decía Lizy. Y bueno, que está re feliz, me mandó un audio. Mañana seguramente la escucharán en la radio contar esta noticia. Así que le mandamos un beso desde acá, Lizy y a Seba, a los dos y a toda la familia de ambos que deben estar recibiendo este bombazo porque les cambia la vida para siempre a toda la familia. Les mando un beso desde acá. Bueno, pues...